No hay, ni habrá, condiciones para regresar a hacer coalición con el PRI, aseguró el síndico del Verde Ecologista Eugenio Martínez. Sin embargo, Bárbara Botello señaló que sería sano para la ciudad que ambos partidos políticos fueran juntos en las próximas elecciones. El lunes, durante la glosa del segundo informe de labores de Bárbara Botello, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Sergio Marcelino Bravo, indicó que la mesa está puesta para que los Verde Ecologistas vuelvan a las negociaciones. No obstante, esto fue lo que dijo ayer Eugenio Martínez. Tuvimos muchas mesas y nunca estuvo puesta. Yo creo que ya el PRI va con una estrategia, nosotros con la propia, somos personas de diálogo, lo seguiremos demostrando en el ayuntamiento, la coalición electoral es una cosa, la coalición en el gobierno es otra. Y añadió. El delegado estuvo en todas las reuniones, sabe perfectamente cuál fue el trato que se nos dio, la apertura que hubo por parte de ellos y el porqué de nosotros haber renunciado a la coalición para el 2015. El PRI ya emitió las convocatorias para seleccionar a sus candidatos y éstas ya están en proceso, por lo que al Verde Ecologista no le interesa reintegrarse a la alianza, apuntó Eugenio Martínez. Al respecto, la alcaldesa Bárbara Dottello afirmó que sería sano para el municipio que el revolucionario institucional y el Verde Ecologista fueran juntos a las elecciones del 2015. Sí, creo que sería muy sano para la ciudad, somos una mancuerna muy importante que ha demostrado y ha implementado una nueva forma de gobernar, un gobierno con sentido social, decisiones muy valientes que se postergaron a la ciudad y creo que el PRI y el Verde hacen una mancuerna muy importante. Fernando Velázquez, Zona Franca.